Yo soy ese secreto inconfesable Y tú eres mi pecado sin perdón ¡Alexander y Alexander Chu! La gente de... Estaremos de allá venidos y nos vamos directo para la piscina Vete tú con ella y cantando ¡Wow! Fue súper maravillosa Porque al principio estaba como dudosa de aceptar el proyecto Me dio como que la seguridad que fuiste tú Julián La verdad es que me trataste súper bien Fue súper maravilloso Porque en todo momento a pesar de que había tomas que nunca había realizado Me sentí que fue súper respetuoso, súper agradable Y de verdad que me motivó mucho como que enamorarme de ese proyecto La experiencia que me llevo es que a veces uno no le da la oportunidad a proyectos Porque tú sientes que no eres capaz Y la verdad es que sí Realmente nos tenemos que atrever a darnos la oportunidad De poder hacer las cosas así y no las veamos como que no son para nosotros La verdad es que fueron muchos momentos divertidos No te puedo decir uno en particular porque realmente cuando vean el tras cámara Se van a dar cuenta que siempre hubo una picardía de la sana en todo momento Y aparte que nunca hubo algo más allá de lo que quizás piensan las personas Siempre hubo química de la buena, de la sonrisa, de todo es un bugueteo Y me agradó muchísimo, de verdad que sí Este es uno de los grandes videos que hemos tenido junto a Duke & Phil De verdad que confío mucho en su trabajo Gracias hermanos por este apoyo que siempre me das De verdad que esta es una experiencia muy bonita Con una mujer súper hermosa como los Irene Venezolana de la tierra de Venezuela Con la gente acá de Panamá Así que gracias a ella por haber colaborado con nosotros en este tremendo video Que habla un poco de esas parejas que se ven como escondidas Un saludo y bueno gracias por todo Espero que disfruten este trabajo tan bonito, tan excelente 100% con Duke & Philips El sexo de los dos es ese y si Uy micardía si me tocas Al verte en la calle te hago ojitos Y tú desde lejos guardes tu boca Para que lo vayan El doctor Jesús Castillo Eso ha estado bueno, me encanta.